Bienvenido, bienvenido a tu canal, tu canal en TeraTeky Driver En este video vamos a mostrarle, vamos a mostrarle aquí en este video Como saber si su iPhone es original Realmente como usted va a saber si su iPhone que usted está comprando es original Así es, estamos hablando ya porque hay varias copias de iPhone Que cualquiera cree que es un iPhone original Vamos a mostrarle de la manera que usted se pueda dar cuenta si su iPhone es original Bien, vamos a recordar que estos videos son educativos Así es, video educativo, tutoriales educativos Bien, bueno, vamos a buscar configuración Ya entrando aquí a configuración, vamos a buscar aquí la parte donde dice general Vamos a buscar la opción donde dice general Entramos, ya aquí estando en general, vamos a buscar donde dice información Ya estando aquí en general, vamos a buscar donde dice información Y vamos a entrar Bien, bueno, ya estando aquí información Como pueden observar aquí vamos a buscar aquí la opción donde dice número de serie Aquí donde dice número de serie Vamos a poner este código aquí en esta página que le voy a mostrar al lado Le voy a dejar el link de esta página aquí en la descripción del video Para que usted pueda buscarlo directamente Aquí está la página que vamos a entrar Aquí donde dice introduce el número de serie del dispositivo Aquí va a introducir el número de serie que yo le mostré Va a introducirlo aquí Y introduciendo ya el cereal arriba Vamos a introducir ahora este código que tenemos aquí Si está en mayúcula lo va a poner en mayúcula Si está en minúcula lo pone en minúcula Vamos a poner esto mismo aquí abajo Ya puesto le damos enviar Aquí me dio un error que no es el mismo Me cambia el número de arriba Vamos nuevamente agregarlo El número de arriba nuevamente vamos a agregarlo Lo vamos a poner en mayúcula Están en mayúcula ahí Y le vamos a dar enviar Eso quiere decir que también usted puede equivocarse Dándole enviar aquí Como puedo observar aquí me dice el iPhone que tengo Me dice arriba cuándo fue comprado Como puedo observar ahí Cuándo fue comprado En el año que fue comprado Y también abajo me da el número del cereal del equipo Quiere decir que este iPhone es original También usted puede hacerlo También puede hacerlo con el e-mail También puede hacerlo con el e-mail Con el e-mail se da cuenta también si su iPhone es original Así es Bien bueno espero que te vives su utilidad Como siempre digo Esa persona que no te suscribamos suscribiéndose Esa persona que pueda compartir Y iremos compartiendo Como siempre digo a todos Este canal Bendiciones Que estábamos ¿Qué Qu F D Haciendo